¿Qué es la ley de convivencia sin violencia? ¿Qué es la ley de convivencia sin violencia? Que tengamos no solo esta reunión sino que además trabajemos de la mano con el Ejecutivo para la implementación de esta ley y aseguremos por supuesto el bienestar y la contención emocional de nuestros hijos que es una aspiración más que natural de todos los padres de familia y la comunidad educativa. ¿Ha solicitado ya formalmente una reunión con la Ministra de Educación? ¿Esta la ha contestado? ¿Para cuándo está el programa? ¿Qué es la ley de convivencia sin violencia? ¿Para empezar por casa? Yo represento al Callao y por supuesto que nos interesa que nuestra ley se implemente desde el día 1 que es el inicio del año escolar. También se están organizando el Colegio de Psicólogos junto con la Zapafa, algunos sindicatos y organizaciones para hacer un plantón este 20 de enero frente al Ministerio de Educación. La invitación está hecha a su persona. ¿Estará presente en un plantón? En principio voy a tratar de estar, es decir, es necesario para mí de hecho estar. Sin embargo, no deja de ser una pena que tengamos que esperar este tipo de situaciones como son un plantón, como es una marcha para que el Ejecutivo recapacite frente a una estadística que a gritos nos está diciendo que hay una necesidad importante. Y yo agradezco en esa línea a los señores psicólogos, a los decanos, al decano nacional de Colegio de Psicólogos. ¿Por qué? Porque ese compromiso va mucho más allá de simplemente un tema laboral. Y eso es lo que a nosotros nos hace, pues, acompañar en todo este proceso porque sabemos lo que significa, no solo para los padres de familia, sino el impacto que va a tener para el día de mañana con nuestros hijos, con nuestros jóvenes que son presentes y futuros del país. Por lo tanto, con la región Callao ya se está avanzando en las conversaciones, ¿verdad? Sí, estamos empezando las conversaciones con el gobernador regional, de hecho lo estamos viendo desde diciembre del año pasado, en aras de que desde el día 1 contemos con el personal profesional de la salud en las aulas chalacas. ¡Gracias!